¿Cuáles son las luces de Bohemia? En las comidas y en los aperitivos y cuando estoy con la gente, bebo vino blanco y por lo tanto una copita de vino blanco fresco en un buen ambiente me parece extraordinario. Bien, una ciudad. Pues voy a decir, entre otras muchas oportunidades, Bilbao. Porque yo me siento identificado con Bilbao, me considero ciudadano de Bilbao. Es decir, cuando paseo alrededor de la ría, cuando me mojo porque llueve, cuando busco el sol porque hace el sol de vez en cuando, pues me siento identificado, contento y además creo que esta ciudad tiene un espíritu dinámico moderno en el que convivimos gente muy diversa que me identifico. Bilbao es inolvidable. Bertolt Brecht lo decía en su canción. No es fácil olvidar la luna de Bilbao. Allí vivió el amor, luna de aquel Bilbao. Tantos deseos, tantos recuerdos están hoy conmigo. Los llevo dentro. Noches de amor, de diversión cantando esta canción. Y es que no hay un lugar donde uno pueda estar tocando el más allá, como en Bilbao. En Bilbao el tiempo marcha hacia atrás. No envejece la ciudad, la rejuvenece. Y cada noche, la ciudad nueva se prepara para crecer sobre la antigua. Paseo por las calles y resuena un poema en mi memoria, como si hubiera sido escrito para recordar Bilbao. Extíngueme los ojos, puedo verte. Tápame los oídos, puedo oírte. Y aún sin pie, puedo ir hasta ti. Y aún sin boca, puedo conjurarte. Arráncame los brazos. Te toco con el corazón como con una mano. Arráncame el corazón. Latirá el cerebro. Y si al cerebro prendes también fuego, he de llevarte entonces en mi sangre. Una comida. alcachofas ya veis que no tengo especialmente pero unas alcachofas bien hechas con un poquito de aceite de oliva vamos para quitarse el sombrero una vez que se le ofrece un poquito de aceite de oliva y una vez que se le ofrece un poco de aceite Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video